Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Atlas, Alineaciones y Análisis Toluca buscará en este duelo como anfitrión volver a la senda de los puntos. La regularidad en ese sentido ha sido su característica principal en las últimas semanas, pero se vio cortada por su algo inesperada derrota por 2-0 ante Santos la 1. Viendo a Toluca desde el prisma positivo, ha conseguido ganar a todos y cada uno de sus enfrentamientos como local en esa apertura 20-24, así como los últimos encuentros ante Atlas, por lo que los registros son halagueños para el equipo que solamente tendrá dos bajas. Lesionados y suspendidos del Toluca, Federico Pereira, lesión de rodilla, probable 11, 1-4-2-3-1, director técnico Renato Paiva, Polpi, Orrantia, Méndez, Brian García, Luan García, Arteaga, Ruiz, Violante, Angulo, Vega y Paulinho. Análisis y últimas noticias de Atlas Aunque Atlas se comenzó a cargar de argumentos positivos para pelear por unas buenas posiciones en la tabla de la apertura 20-24, las dos últimas fechas dejaron que desear para los de San José. Los visitantes no tuvieron una buena reacción tras el receso de selecciones del pasado y enlazaron dos derrotas, las dos primeras de la competencia que les hacen bajar a la séptima posición, siendo el equipo que más goles ha encajado entre los ocho primeros clasificados, lesionados y suspendidos, Atlas, Brian Lozano, lesionado, Leonardo Flores, lesión de pierna, Mauro Manotas, lesión de ligamento cruzado, probable 11, 4-2-3-1, director técnico Peñat San José, Vargas, Aldívar, Nervo, Doria, Reyes, Rocha, Ríos, Fulgencio, Márquez, Lozano y Aire. Los Diablos llegan a este encuentro luego de perder 2-0 ante Santos en un duelo que sorprendió a todo el mundo ya que los laguneros no dejaron espacios para que los del Toluca pudieran establecer su juego. Durante el encuentro, Brian García y Marcel Ruiz fueron amonestados. En sus últimos cinco partidos, Toluca ha ganado tres partidos, empatado una vez y perdido un juego. Toluca era el último invicto del torneo. Por su parte, Atlas viene de perder 1-0 ante Querétaro, sorprendiendo a todo el mundo ya que los zorros dominaron la posesión del balón durante la mayor parte del encuentro. Sin embargo, un gol que cayó al comienzo del partido selló el destino de los jaliscienses. Los últimos cinco encuentros de los zorros se han visto como resultados mixtos, ya que han ganado en dos partidos y perdido en tres ocasiones. Actualmente tienen una serie de dos derrotas de forma consecutiva. En el último partido, Puros Derdevik fue amonestado con tarjeta amarilla, por lo que su actividad en ese partido podrá verse limitada. Por otro lado, los Diablos Rojos del Toluca se encuentran en una posición número 4 al tener 18 puntos en nueve jornadas, por lo que estarían entrando directamente a los puestos de liguilla. Por otra parte, los rojinegros del Atlas se han mantenido en la posición 8 con 14 puntos, conseguidos a lo largo de nueve partidos. Por un lado, Atlas vio la derrota cuando recibió en las instalaciones del Estadio Jalisco al conjunto del Querétaro, en un partido apretado en la media cancha y con pocas emociones. Pero fue un remate hecho por Federico Lertora, el que puso en ventaja a los Gallos y con ello conseguir los 3 puntos, siendo un duro golpe para los dirigidos por Beñat San José. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.